Yo no veo que caminas sin voltear Ella sabe que no la dejan de admirar ¿Qué será lo que tiene? Nadie se lo puede explicar Todos dicen que es mucho presumir Y no conocen Si eres siempre preocupada No seas la mejor No descuidas los consejos de vos Ya dedícate a tu vida propia No a los sueños de la otra No te pintes tanto la boca ¿Quién quieres tú impresionar? Con esos ojos que miran a matar Te vuelven loco Eres la reina del lugar Pero debes dejarte conquistar Nunca sabes lo que puede pasar Nadie te lo va a anunciar Y te digo que lo que tú tienes Nunca se te puede acabar Música Escucho cuando quiere platicar Ni siquiera me ha dejado opinar Me ha dejado impresionado Yo la había subestimado Me he quedado enamorado Ella no quiere saber de mí Ella le llamó Yo puedo resistir Yo te amo Eres la reina del lugar Pero debes dejarte conquistar Nunca sabes lo que puede pasar Nadie te lo va a anunciar Y te digo que lo que tú tienes Nunca se te puede acabar Que me ha dejado No más No más No más No más Si asi Quasi Just구나 No más No más Su Gracias por ver el video.